El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Saludo motero, dos al pecho y uno arriba con el puño cerrado Si no, si me ven y no me alcanzan a hacer eso Diga saludo motero José y ya con eso basta Bacano A todos los que están en sintonía en todas las ciudades de Colombia De Venezuela y del mundo Donde nos están viendo a esta hora y donde nos saludan Cuando vamos inclusive a otros países o a otras ciudades La gente quiere saludarnos Y le encanta ver el programa por internet Ney, hay una claqueta por ahí Por donde pueden ver internet y recomendar que lo vean No, esto es para que lo vean De seis a siete de la mañana De lunes a viernes, ¿no? Pero hay otra que dice, vea, impacto por TVC www.canaltvc.com.co Es correcto, esa es Para que por favor vean el programa Le digan a la familia, copien el enlace Le digan a la familia, mire El programa de José Velázquez lo pueden ver por aquí Impacto, para que conozca toda la actualidad De lo que sucede en Colombia y en el mundo Especialmente en Bucaramanga con las ratas Los abusadores, los montadores y todo el mundo Bueno, empezamos porque tenemos muchísima información ¿Cómo ahora los policías de tránsito Auxilian a los conductores que se queden varados en las vías? O que nos quedemos varados en las vías Ya sea por el pinchazo de una llanta De una volqueta, de una moto De un camión, de un automóvil Varado por un sistema eléctrico, por un motor cualquiera La policía ahora les trae el montallanta Les trae el mecánico y si es el caso Les trae la grúa y les lleva el vehículo Para que definitivamente Pues no sigan haciendo estorbo en la carretera Y usted pueda tener una buena situación de desvare Eso es lo que queremos de los policías Que nos ayuden, que sancionen a los infractores Que cometen brutalidades Que se adelantan en unas curvas Y que hacen maniobras peligrosas Que hacen quilos prohibidos Por ejemplo, muchos muertos Porque van derecho a una vía Y especialmente motociclistas Entonces, va un carro adelante Y el carro, si pone direccional y ni nada De una se tira al otro lado Y el motociclista por pasarlo por la izquierda Tenga, se mata y por eso queda ocurrido mucho Estos son los policías Y este es el servicio que deben prestar Así para eso debe estar Uno de los primeros conductores beneficiados Con la estrategia de la policía Fue el de esta volqueta A la que se le pinchó un neumático Y de inmediato fue auxiliado Por el grupo de mecánicos Un vehículo tipo volqueta Que sufrió acá un incidente de tránsito Está pinchado Necesitamos un vehículo grúa Así tan amable con el mecánico Para poder colaborar al ciudadano No, me preguntaron que qué me había pasado Y yo le dije que me había pinchado Entonces me ofrecieron el servicio De mecánica y grúa Y solamente era la llanta Y ahí la están cambiando En la vía, los mecánicos De la Policía de Tránsito y Transporte Santander Encontraron a este otro conductor Cuyo vehículo presentaba una falla En el motor Me quedé varado Se me dañó el motor Y pues gracias a Dios Y a la Policía Nacional Que me prestaron el servicio de grúa Y me colaboraron Y hasta tinto, miren, me regalaron Lo que busca la policía Con esta estrategia Es ayudar a los conductores Que sufran percances Y agilizar el tránsito Para evitar congestiones Estamos ofreciéndoles un servicio De apoyo técnico mecánico Para sus vehículos Y de paso la grúa De la Policía Nacional Para cualquier traslado Que necesiten a un sitio Para una atención más especializada La campaña se extenderá Ante todo el fin de año Y el periodo de vacaciones En el inicio de 2015 Excelente Yo quiero ver a esos policías Ayudándole a los camioneros Sobre todo a los que son Los que se la montan a veces Los policías de tránsito Les revisan de todo Y está bien porque Muchos camioneros son cochinos Cargan contrabando Cargan cosas ilícitas Pero de pronto viene un camionero Con Una Una que Un poco de más de combustible En su vehículo Entonces dicen que no Que es que está contrabandeando Y se la montan Y que le van a inmovilizar El vehículo Y que no hay que más Yo fui testigo de eso Cuando mi amigo Méndez Se me olvidó el apellido Bueno ya lo voy a saludar Norberto Méndez Camionero que vive en los sauces De Bucaramanga Y mi amigo Gustavo Rodríguez Pues veníamos ahí Y los policías le dijeron eso Y yo escuchándolos nada más Lo que pasa es que Cuando yo saqué la cámara Para grabar Los manes se timbraron Y tengan Pero eso es lo que quiere ver uno Policías Vienen en la vía Que le ayuden a la comunidad Que le ayuden A los usuarios de la vía Porque al fin y al cabo Si nosotros no tuviéramos vehículos Ellos no tendrían puestos No tendrían sueldo tampoco ¿Cómo fue la pelea De al parecer ratas Que en San Alonso Estaban peleando por territorio Uno salió corriendo Bajando por la 17 Entre carreras 28 y 29 Se metió al colegio Fernando de Aragón Tal vez tenía un arma por ahí guardada No se sabe Lo cierto es que venían otros dos En una moto Cuando se bajó Se salió el de Cuando pararon los de la moto Para cascar al muchacho El muchacho sacó un cuchillo Y empezó a disquearles Entonces el conductor de la moto Sacó un revólver y ¡Pah! ¡Pah! Le disparó Pero tan de malas Que no le salieron las balas En esos momentos Estaban frente a una empresa De vigilancia de mi amigo Antonio Linares De Defender Unos policías de la SIN Que se dieron cuenta Que estaban mirando el robo Por las cámaras de seguridad Y capturaron a estos tipos Al parecer es un ajuste de cuenta Entre ratas Que estaban peleando Por territorio Porque un rata Quería robar en un lado Y estos ratas Son los dueños De ese territorio Ellos son los que atracan ahí Entonces por eso O por un mal reparto Se iban a agarrar entre ellos ¿Cómo fue la agresión? Véanla usted ¿Para qué? Ojalá entre ellos mismos Se maten Debieron haberlos dejado Que se mataran entre ellos Y después cogerlos Este es el momento Captado por las cámaras de seguridad La empresa Defender Cuando en una calle El barrio San Alonso Se observó a un sujeto Ingresar a un colegio Y detrás de él A otras dos personas En una motocicleta Un sujeto venía corriendo Por la carrera 29 Hacia la calle 17 Se metió a un colegio Semestralizado Venía corriendo A toda velocidad Detrás cruzó una motocicleta Que venía con el conductor Y un parrillero El parrillero se bajó Lo sacó Dentro del sesgo Semestralizado Empezaron a bailar Con el cuchillo Hacerse amagues De cortarse En el video Se aprecia el momento En que el sujeto es seguido Saca un cuchillo Y amenaza con agredir A sus perseguidores Pero quien maneja La motocicleta Dese fundó Un arma de fuego Y en dos oportunidades Intenta disparar Contra el sujeto Con la fortuna Para él Que el arma No se activó Y dispara el arma En dos ocasiones Por suerte Para el muchacho El que le disparó El arma No detonó La munición dañada O el arma Alguna cosa de esas Con lo que no contaban Es que cerca al lugar Se encontraron Estos agentes De la Sijín Quienes atendieron El caso de Riña Había gente De la Sijín En la empresa Defender Limitada Donde le estábamos Colaborando Con unos videos De seguridad A ellos Para un caso Y los funcionarios De la Sijín Vieron el caso Y se apersonaron De él Que eso se puede ver En el video Que llegaron Y intervinieron Sacaron las armas Y capturaron A los dos sospechosos Oro Noticias Conoció que las discusiones Se habrían presentado Para el negocio Del microtráfico Estupefacientes Y que no cobraron Una nueva víctima Al no dispararse El arma de fuego La firma es esta Yo compro droga Y esta es el jibora Que me la vende Y tuvimos un problema Y me quiso disparar Y usted vio Cuando vine corriendo Y todo eso Y los capturaron Los hechos de intolerancia Están a la orden del día Como se puede ver En ese video Aquí en Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes Satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Seguimos el impacto Del defensor De los motociclistas Como esto está bueno El programa está bacano Y le tenemos Mucha información Ahora les voy a mostrar El caso De dos ratas Que cogieron Que fueron Capturados Por la comunidad Cuando estos Malditos miserables Le robaron El celular A una muchacha Desgraciados Y sabe Que lo más triste De todo Que uno de ellos Es un taxista Y el otro Y el otro es Un mensajero Los iban a robar Les robaron El celular A esa muchacha Entonces la comunidad Los cogió Los capturó Y por poquitico Los linchas Si no es que llega A la policía A la policía A tiempo Pero les iban a prender Candela A la moto Así deberían ser Con todos los ratas Que usan la moto Quemarles la moto Como hacen en la costa A los ratas Les queman la moto Cuando los cogen Y los linchen de uno Eso es facilito Se tapa una manguerita De esa motico Así Y una chispita Y listo Ahí quedó Con eso se incendia Solita la moto Pero eso es lo que deben hacer ¿Cuáles son los ratas Que capturaron? Mire Esto fue lo que capturaron Este tipo El de la izquierda Fue capturado Anoche por la comunidad Dos ladrones Que durante la noche El pasado jueves Anoche se robaron un celular Iban en una motocicleta Bueno Primero le digo Estos dos Pásenme la otra foto De la moto La moto Es esta moto Una Yamaha Libero De placas RJC 45C RJH Perdón 45C Una Yamaha Libero Según la comunidad Ahora sí Pásenme las otras fotos Uno de los ladrones Este es taxista Y el otro es mensajero Ahí están cuando están Capturados por la comunidad El uno Pásenme la otra foto Donde se ven más bonitos Por favor Que se vean bonitos Una de estas personas Que roban El de la izquierda Es Eduard Páez Jurado Vive en el barrio Santa Ana Es taxista Tiene 38 años Y el otro vive En Villarreal del Sur Tiene 22 años Y se llama Edwin Mauricio Cáceres Y dijo que era mensajero Repito Según la comunidad Y según la información Que nos transmitieron Eduard Páez Jurado Vive en el barrio Santa Ana Es taxista Tiene 38 años Y el otro El de la derecha Con cara de maloso También ¿Se lo podemos agrandar Un poquitico Ney? Para que sale bien La cara a uno y a otro Para que lo alcance A visualizar bien La comunidad Bueno Hágale Porque digo El otro se llama Edwin Mauricio Cáceres De profesión Mensajero Ahora sí ¿Lo podemos ampliar ahí? Sí, sí Yo creo que lo podemos ampliar Con el porcentaje Del computador Por favor Ayúdeme allí Eso los capturaron La noche A las 8 de la noche En el barrio Lagos 1 A una cuadra De la ¿Cómo se llama? Del centro comercial Caracolí Estaban rondando Para robar 8 de la noche ¿Quién era el que iba Manejando la moto? No sé Yo solo sé que Entre ellos dos Robaron un celular Le van a cuadrar A meter 4 años De prisión Este Ese que dicen Que es taxista Eduard Páez Jurado Que vive en el barrio Santa Ana Y que de profesión taxista Tiene 38 años Páseme al otro muchachito Por favor Para que se vea más bonito Con la foto bien grande Al ladito Páseme Hágame el favor ¿Ya lo tenemos ahí? ¿Lo puede correr? A ver Ese se llama El de los 22 años Este Se llama Eduard Edwin Mauricio Cáceres Que es mensajero Anoche a las 8 de la noche Según la información Que nos llegó Al WhatsApp De manera oportuna Por la comunidad Pues es El mensajero Que robaron En esa motocicleta Que ustedes vieron allí Bien, bien Por la policía Que está haciendo Un excelente trabajo Pero más bien Por la comunidad Porque lograron Capturar a este par de ratas Que habían robado un celular Y se salvaron De que les quemaran la moto Ahora sí Sigamos con más información El estudio Del Instituto Geográfico Agustín Codazzi Determinó Cuáles son las áreas Del páramo de Berlín Del páramo, perdón Del páramo de Sarturbán ¿Sí? Que son aptas Para la agricultura Donde no se puede Perjudicar a la gente ¿Cuáles son las zonas Que tienen aptas Para la minería? Para que El gobierno nacional Del ministerio del medio ambiente Hagan la delimitación Del páramo de Sarturbán Y así no perjudiquen A los campesinos Que los campesinos Que tienen tierras cultivables Los pongan Los dejen ahí quieticos Que llevan muchos años cultivando Y a los que están dedicados A la minería Pues que se dediquen A las minerías O les prohiban Hacer minería En ciertos sectores Pero es bueno Lo que hizo El Instituto Geográfico Agustín Codazzi Falta que tome La medida del gobierno Pero que no perjudiquen A mis amigos Los campesinos Del páramo de Berlín Según el director De la entidad cartográfica Su competencia Llegó hasta la instancia De entrega De los datos Y detalles requeridos Por el Instituto Von Humboldt Y la cartera ecológica Nosotros somos La autoridad En suelos Nacional Y lo que hemos venido Haciendo es Un trabajo Acerca de la vocación De los suelos Especialmente En este tema Del páramo Es decir Nosotros decimos Este suelo Es de protección Este suelo Corresponde a páramos Este suelo Corresponde Puede desarrollarse Viviendo y demás Esa tarea La hemos hecho Se ha entregado Los insumos Para que las autoridades Ambientales Tomen la decisión De hacer la delimitación Y poder Digamos Zanjar Esta Que ha sido Una Una discusión Y un anhelo De los santandereanos Del gran santandereano De ahora en adelante De ahora en adelante Será responsabilidad Única y explosivamente La toma de decisiones De parte De estos organismos Podría decir Tal vez Que hace más De unos Meses Cortos Le hemos entregado Ya al instituto Von Humboldt Los resultados De ese estudio De suelos El instituto Sabe Hasta donde Están Los suelos Y es parte De lo que tendrán Que las autoridades Ambientales Definir La delimitación Y como usted lo mencionaba Levantar la cartografía Nieto Escalante Advirtió finalmente Que aunque la institución Conoce El tamaño de las áreas Por los estudios De análisis Adelantados en la zona Su función Es determinar Y establecer Unos insumos Sin entrar en más detalles Que le corresponden A otras entidades Bueno Pero que dijo Sobre esta delimitación O que dijeron Los alcaldes de Betas Los alcaldes de California De Suratada De Matanza Que tienen injerencia Porque el páramo De Santo Urbán Y yo dije El páramo Del impáramo De Santo Urbán Pues Está en las zonas De sus municipios ¿Cuáles son las áreas Cultivables? ¿Qué han hecho Las comunidades? ¿Cómo se están defendiendo Para que definitivamente Nosotros los que defendemos El agua Sigamos defendiéndola Diciéndole Bueno Aquí no se puede explotar Oro porque van a envenenar El agua Aquí no porque hay Fuentes hídricas Aquí se puede ejercer La agricultura Pero que sean Asesorados por el gobierno Nacional A través del Ministerio De Agricultura Con el propósito De que Con los abonos Que le echan a la cebolla Y otros cultivos Pues tampoco Envenenen el agua Según el alcalde De Betas David Augusto González Deja como ese sentir De las comunidades Es mantener Su vocación ancestral Que ha sido ligada A la minería Desde tiempos De la colonia Y que no se pueden cambiar De la noche a la mañana Estamos hablando Que Betas perdería El 90% De su territorio Y estamos a la espera De que el Ministerio Avale y mire Todos los estudios Todos los soportes Que hemos presentado De que ya Betas Aportó El 60% De su territorio Al Parque Natural Regional Y que nos respeten Eso Y nos dejen Trabajar En el resto Porque Betas Depende netamente De la minería Una minería Legal Formal Y que es ancestral Y que la tenemos Desde hace 460 años Que tiene nuestro municipio González Jaco Me confía En que antes De finalizar el año El gobierno nacional Revere las coordenadas Y establezca las condiciones Para el desarrollo De actividades mineras Y agropecuarias En Betas Se pueda generar Un proyecto De economía Sostenible Y amigable Con el medio ambiente Que siempre es lo que Hemos venido realizando En nuestro municipio ¿Cuál es ese proyecto? El tema minero Que dejen De centrar El tema minero En nuestra región Para poder ser Generadores De riquezas Y generadores económicos En nuestra región Y en nuestro departamento Por ahora Se mantiene La incertidumbre En la región Con el anuncio De un alivio De 600 empleos De emergencia Por parte Del departamento Administrativo Para la prosperidad social Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos Del país Deben tener El certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene El suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos De venta Ford Blast Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica Outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Seguimos en impacto Saludo motero Para todos los televidentes Que están con nosotros Para mi amigo Ronald Prada De Club Scooter Para el gordo Gustavo Chaparro Del Club DTRX Que nos están sintonizando En este momento No se les olvide Todos los días De lunes a viernes Usted puede ver impacto A través de Televisión Ciudadana Desde las 6 Este programa De 6 a 7 de la mañana Lo puede ver Todos los días De lunes a viernes Es una buena oportunidad Que le da Televisión Ciudadana Para que ustedes puedan Estar enterados De las noticias diarias De las noticias Que suceden En nuestra ciudad Para que vean Cuáles son los ratas Para que vean Cuáles son los delitos Cuáles son los accidentes Cuáles son los imprudentes Cuáles son los policías O agentes de tránsito montadores Cuáles abusan De su autoridad Quienes quieren dañar A Bucaramanga Así como habla el alcalde Bueno, todos ellos Bueno, vamos con lo siguiente En Quirón Qué bien por el trabajo De la policía Hay que felicitarlos El comandante de policía Y la policía En un trabajo Que hicieron con la Sijil Lograron caerle A uno de los sitios Donde se expendía droga Ollonei En Quirón Donde se expendía droga ¿Por qué los capturaron? Pues porque hacía 10 años Estaban en los mismos Y siempre la misma Oye, la comunidad Estaba cansada Ahora les van a tumbar Las casas Porque pasan extinción de dominio Y luego les tumban las casas Pierden las casas Los dueños Entonces Capturaron A tres hombres Dos mujeres Y un gay Lo capturaron A un amigo Alvaro Garita Los cinco integrantes De la banda Fueron capturados En el barrio Orisa De Río De Girón Donde según denuncias De la comunidad Vendían los alucinógenos Camuflados entre productos Alimenticios Los sujetos Llevaban una década operando Y dentro de los capturados Se encuentran Tres hombres Una mujer Y un integrante De la comunidad LGTBI Y se captura De la misma manera A cinco Personas Que estaban al interior De estos dos inmuebles Quienes se ponen A disposición De la respectiva autoridad Y de esta manera Pues continuamos Erradicando Estos expendios De estupefacientes Que son los que vienen Desarrollando Todo el tráfico local De estupefacientes En el área metropolitana De Bucaramanga Este es un nuevo golpe A las bandas Dedicadas al tráfico De estupefacientes Que durante lo ocurrido En el año 2014 En el área metropolitana De Bucaramanga Ha dejado capturadas A tres mil setecientas Setenta y tres personas Que bien Buen trabajo Y que felicitar A los de la unidad De superfacientes De la SIJIM Que están trabajando bien Saludos a mí A los amigos De la unidad Automotores De la SIJIM Que nos sintonizan A todo el personal De la quinta brigada Del ejército nacional Siempre pendientes De impacto Y aquí hay un televidente Que hoy nos tomamos fotos En la avenida Quebraseca Con carrera 25 Trabaja para las nuevas Obras de los intercambiadores En el barrio Regaderos Saludo a Víctor Echeverry Víctor Saludo a Motero También saludo a Motero Y estar muy orgulloso Y feliz con su esposa La señora Marta Rocío Rodríguez Que ven impacto Todos los días Igualmente saludamos A Nubia Castellanos Que está pendiente De impacto Saludo a Motero En Ocaña Un cobarde No se les olvide Que todos los días De seis a siete de la mañana Puede haber impacto Por este canal Si no por Si no por el YouTube O por el Facebook Bueno En Ocaña Recuerdan ustedes Que esta semana La comunidad se conmovió El lunes Creo que fue el lunes O el domingo Bueno Porque en una vivienda Encontraron muerta A la mamá Y a su pequeñito hijo La encontraron acuchillados El tipo que los mató Lo capturaron hoy ¿Qué pasó? Pues parece que Una disputa familiar El este degenerado Cobarde Cobarde Que no son capaces De arreglar las cosas A lo bien Si no tienen que ser A la fuerza Mató a una mujer Mató a la mamá Y no contento con eso Para que el niño Dice que no contara Mató al niño también Se escondió en una vivienda Estaba esperando Tener plata Para poder salir Ni siquiera tenía El degenerado Desechable ese Para volarse Pero vea Lo cogió la policía El relato El presunto responsable El presunto responsable El presunto responsable Fue capturado Hay unos problemas Y hay unos problemas De tipo familiar Un juez de control De garantías De Ocaña Ordeno media De aseguramiento De aseguramiento En su contra Mientras se cumplen Las etapas procesales Ahora Frente al Parque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor en comida Típica santandereana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Almuerzos ejecutivos Marjucos Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 6 32 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 26 14 Más abajo Del parque de las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para las personas Que han comentado El video que subimos Al Facebook En donde Un sujeto Ayer Agredió A unos periodistas El sujeto Ya les tengo el nombre Del tipo El tipo Se llama El de la libero Blanca De placas RJK47C Una libero Llamas a libero Con los blancos De esa placa Es que es un mal ejemplo Se llama Oscar Leonardo Ramos Baca Su papá Es una gran persona Es un señor Está preocupado Porque su hijo Lo está haciendo Quedar muy mal Él le ha dado Una buena educación Él ha sido Un buen ejemplo Oscar Ramos Yo lo conozco Es el animador De cumbias Es una persona Íntegra Es un buen amigo Mío hace muchos años Pero yo no sé Por qué el hijo Le tuvo que haber salido así Por qué se emberracó El hijo Porque los periodistas Estaban grabando El problema Que hay en la movilidad Por los carros Más estacionados Y que tránsito No actúa Que dijo el director De tránsito Ayer Es que no podemos Tener 600 mil Agentes de tránsito Para 600 mil Conductores De Bucaramanga Eso es imposible Así dijo el director Entonces Los periodistas Estaban grabando Los de Oro Noticias Y qué tristeza Que estaban grabando Los periodistas Y de una vez Este tipo Agredirlos Le van a meter demanda Por violencia Le van a meter Agresión también Contra un medio Bueno, tiene una demanda penal Una denuncia penal Por eso Es triste, hombre Que este sujeto Que se llama Oscar Leonardo Ramos Baca Haga quedar mal A su papá Porque su papá Es un hombre trabajador Que se ha ganado la vida Trabajando duro Oscar Ramos Yo lo conozco Es el gordo Como le dije Animador de las cumbias De muchos actos políticos Es una persona Bastante servicial Le ayuda mucho A la comunidad Pero su hijo Sí, definitivamente Salió Dándole las de muy Arrecho De muy bravucón Le faltó Que una manita Le hubieran puesto Y yo creo que el papá Porque ya está muy grande No le puede cascar Pero sí faltó Que le hubiera dado Mucho rejito Porque ese hijo Le puede causar Mucho dolor Le puede causar Muchos problemas También También a él Hombre Véanlo Cuando no miden Las consecuencias Bien de sus actos Por eso quiero comentar O quiero saludar A las personas Que comentaron En ese video A Jorge Parra Ordús Wilmer Caballero Grinder Rueda Jorge Ramírez Amaya José Otáliber Pinzón Vasco Edwin Alfonso Herrera Forero Jorge Gómez Oscar Uribe César Díaz Alexander Zanabria Santana A Ciro Orlando Murillo Gómez A Robinson Argenis Pérez Uy Hay muchos televidentes Que comentaron Oscar Arciniegas Richi López Hugo Alisander Afanador Jorge Robleo Cardona Gonzalo Zanabria Vega Marta Lucía Romero Nicolás Castro Hernán Mora Carrillo Carlos Andrés Garavito Gómez Para Carlos Para Norberto Arenas Pérez Oscar Augusto Cuadros Juan León Jason Orozco Silva Adrián Silva Martínez Aldemar Herrera Mauricio Chávez Guerrero Uy Que cantidad De televidentes Bueno Ya voy a acabar Me faltan cuatro Ah no Tres Leonardo Parra Vargas Y Ferney Asencio Y Diego Fer Las personas que comentaron Y al servidor Lo han compartido 45 veces Y tiene Cuantos me gusta Para no decirle mentiras En el Facebook De José Velázquez Pereira Ustedes pueden ver El video Autocompletico Tiene 80 personas Que le han dicho Me gusta Increíble Bueno Tenemos bastantes seguidores Por todos los lados Por las redes sociales Por eso los que hagan publicidad Aquí les va muy bien El negocio que cojamos aquí Lo pautemos Y lo promovamos Va para arriba Porque tiene la bendición De Dios Todopoderoso Que es Me hace ser bendición Para otros Así como otros Son bendición para mí En Cúcuta Hubo cambio de mando De comandante de la policía Salió El coronel Camacho Como comandante De la policía de Norte De Santander Y ahora El comandante De la policía de Norte De Santander Que tomó el mando Es mi amigo El coronel John Jairo Arocha Reforzar la presencia policial En los municipios De la provincia De Ocaña Y cerrarle el paso Al narcotráfico En el Catatumbo Son algunos de los retos Del oficial De 45 años Quien espera Poner en práctica Lo aprendido Durante sus años De escuela Y especializaciones En un departamento Altamente afectado Por la violencia Seguir fortaleciendo Todos los programas Que tenemos Seguir luchando Por la convivencia Y seguridad ciudadana De todo Norte De Santander Y ponernos a disposición De lo más importante Para lo cual Estamos creados Nosotros Nuestra comunidad El comandante Saliente Coronel Eliezer Camacho Agradeció A los Norte Santanderianos Por su cooperación Y resaltó Los logros Alcanzados Durante su presencia En el cargo Tres años Que se trató De hacer al máximo Esfuerzo Para que Las comunidades De Norte De Santander Pudieran estar Tranquilas Pudieran Vivir de la mejor Manera Una convivencia Y seguridad Acompañándolos Con todas Nuestras unidades Policiales Con la mejor Voluntad Como comandante Que afortunadamente Tuve el gusto De conocer Todas las 46 Unidades policiales Del departamento El coronel John Jairo Aroca Es oficial experto En antisecuestro Operaciones antinarcóticos Y mecanismos De protección De derechos humanos Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Bien Bien Coronel Camacho Por el mando Y bien Coronel Arocha Mi amigo El coronel Arocha Que ahora es El nuevo comandante De policía De Norte De Santander Estamos bien Ahí es Creo que es El esposo De mi amiga También La coronel Zoraida Si no me equivoco Que estuvo En la oficina De comunicaciones Estratégicas De la De San En Quirón En el barrio Jardín de Arenales Un cortocircuito Incendió una casa Hombre ¿Por qué razón? Porque los papás O los jefes De la familia No tienen la prudencia De hacer instalaciones Bien aisladas Como un profesional Si no ponen Es cables Trocados Y de todo Y vea Quedaron en la ruina Porque la habitación De sus niñitas Se les quemó Completamente Gracias a Dios Que se dio cuenta Y él las pudo salvar A pesar de que se quemó Pero no importa La vida de sus hijas Estaba primero Antes que la seguridad Del bien El caso ocurrió En esta casa En el barrio Jardines de Arenales Concretamente En este cuarto Donde iniciaron las llamas Tipo dos y media Tres Mi hija mayor Esto nos llamó Y nos dijo Que se estaba encendiendo El cuarto de ella Y nosotros fuimos Y la verdad Pues al parecer Es un cortocircuito Que fue lo que generó El encendio Eso fue en cuestión De segundos Que ardió ese cuarto Y no pudimos salvar nada En el cuarto Hormían dos pequeñas De cuatro y ocho años Y su padre Al sacarlas de la habitación Sufrió una quemadura En una de sus piernas Mi hija me avisa Y yo me levanto Asustado Y voy y cojo a mi hija Y ya eso ya estaba La pieza ya estaba encendida Y esto Yo no sé En dónde coloqué El pie Y cuando yo la saco Y eso Y vuelvo Ya está lleno de humo Porque las ventanas Todas esas ventanas Estaban encerradas Entonces el humo Lo que hizo fue que se encerró Y como pudimos Abrimos la puerta Y evacuamos todo Y nos cuadramos acá Y pidimos ayuda De los vecinos Los vecinos con Valdes Mangueras Nos ayudaron a apagar Lo lamentable de esta historia Es que la familia venía desplazada Huyendo de la violencia Nosotros veníamos Hace más o menos Cinco años Veníamos de Caldas Ella es desplazada En el 2010 De una toma guerrillera En un pueblito Entonces Nos venimos acá Y aquí llevamos cinco años Como ves Era mi casita Mi humilde hogar Que teníamos Estas personas Ahora están durmiendo En casa de un vecino Mientras pueden reemplazar Los elementos destruidos Por las llamas En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto De Ben 10 Y car Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas Blandas y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para todos los presidentes De clubes de motos Que nos están viendo En este momento Por supuesto Que son mis amigos Las personas leales A los falsos No pertenecen a este grupo Y no los saludo Porque es que no se lo merecen No tanto porque no se lo merezcan Sino porque Son unos tráfugas completos Tráfugas de los motociclistas Que es lo que a mí me arrecha A mí posiblemente No me hayan hecho nada ¿Pero qué? ¿Pero qué tal Un presidente de un club Que salió diciendo Que al director de tránsito En una entrevista Que le dijeron Que pasamos aquí No, eso A los motociclistas Deben sacarnos Comparendos ambientales Para que cumplamos Las normas de tránsito No, no Comparendos ambientales Comparendos pedagógicos Perdón De más bruto que él No Comparendos pedagógicos Y si ese motociclista Se enferma Y no puede ir El día del curso Entonces que le clavan Toda la multa Y tienen que ir a pagar Y usted presidente Del club André Puerta ¿Le va a ayudar a pagarle? No Otro que es con pinche de él Que va por mal camino también Y resultó falso Y defendiéndolo y todo Tenga también para afuera No merece que estén ahí Pero bueno Yo de todas maneras Yo saludo a los buenos Primero que todo Déjenme saludar a mi amigo Rafael Caricatura Valdivieso A Ronald Stid Prada Del club Scooter A Juan Pablo Presidente Pablo Mayorga Del club Pulsar Creo que es A Leonardo Mauricio Gutiérrez Del club Pulsar Antander A Julián Páez Presidente del club Renegado de Bucaramanga Johnson Gómez De los Cruiser Juan Andrés Cepeda Del club Pulsar Quirón El gordo Chaparro Gustavo Chaparro Presidente del club DTRX Larga Vida A Francisco Presidente de Motero Bucaramanga A Felipe Hernández El profesor de los Joker Bikers Fabián Díaz De Scooter Family Cristian Camilo Zarihuela Del club Presidente del club Gonoa y Querreas A el club Scooter Juan Pablo Zamora El club RTX Gerson Rueda Jonathan Valenzuela El club R15 Del club Joker Bikers Saluda a Carlos A Sergio Quiroga Presidente del club GS A FZ Santander Mario González Club Demente Gabriel Vera Y a Rayito Club CBF Álvaro Rueda Club CB 110 Andrés Solarte A Checho Cardoso Del club Los Cruiser A Club Gonova y Querrea César Raúl Más conocido como Pito Oscar Vargas De Club Bikwis Arle Mejía Pardo También y Alejandro Medina Que nos están sintonizando Por supuesto Quiero saludar También a mi amigo Luchito Villamizar Que este domingo Va a tener Una importante Presentación Que le van a hacer En el canal TRO En un programa No recuerdo Como es que se llama El programa Creo que es un programa Deportivo Pero déjeme decirle Este domingo Ay lástima Que no lo Tengo aquí Hombre Ah que lamentable Es un video De un programa Que se llama Locos por la velocidad Domingo 14 de diciembre A las 6 y 30 De la tarde Loco por la velocidad Para que vean Usted al loquito Que lo han apreciado Usted en la ciclovía De la carrera 27 Que lleva un casco Con ruedas Unos brazaletes Con ruedas Unas rodilleras Con ruedas Y va en patina Y de pronto Se bota Ese es mi amigo Luchito Villamizar De loco por la velocidad Que le ha hecho Las sillas Las sillas Nos le ha adaptado Las motos Convirtiéndolas En un triciclo Para muchos discapacitados Los muchachos Que han perdido Las piernas En combates En accidentes De tránsito En fin Bien Luchito Excelente El domingo Entonces En el programa Locos por la velocidad A las Este domingo 14 de diciembre A las 6 y 30 De la tarde En la cumbre Que buena noticia Ah no Perdón Mejor vamos Con la de los Familiares asesinados Que piden Que se les Agilice Todo el proceso De reparación De las víctimas De que son víctimas De la violencia Padre y hermana De un militar Asesinado Hace 10 años Por grupos Al margen De la ley Consideran Que deben Tener una reparación Por parte Del estado Que solo Reconoce Un hijo Y no A la familia Extensiva Que también Dependía De él En ese momento Ahora Ahora Él dejó Un apartamentico En Girón Ahora Ese apartamento Se lo quiere Quitar La alcaldía De Girón Que porque Eso no está En zona De construcción Que eso era De yo no sé Quién Está en un proceso Ese apartamentico Que fue el único Que le quedó A mis papás Lo que Estamos reclamando Y le pedimos Al gobierno Es que reparen Esa víctima Porque él Estaba trabajando Al gobierno Y él murió En un combate Y se quedó Muerto Y hasta ahí Estamos Que no han Respondido Nada Así como este hogar Son cientos En Santander Y miles En Colombia Que esperan Una respuesta Del gobierno Para acceder A una reparación Integral Sin demoras Ni dilaciones Yo soy madre Cabeza de familia Y tengo niños Menores de edad Y un nieto De 10 meses Mi hijo Me salió Con degenerativa En la columna Y a A problema De eso Mandé un derecho De petición Porque me están Llegando 915 Pero se está Demorando Un año La próloga La ley De víctimas Estamos Atrasados Doctor Es un mensaje De un líder Comunal Aquí del municipio De Girón Creo Que según La red De veurías Hay 200 Y pico De personas Indemnizadas En este momento Ya era para que Fuéramos llegando A un total De más de 2 millones De personas Que han sido Vulnerables Han sido Víctimas Del conflicto Armado Cerca de un millar De personas Acudió a la convocatoria De la unidad Nacional De reparación De víctimas Que realizó Su rendición De cuentas En la región Bueno Excelente Y Dios quiera que sea eso Porque estos hombres Le sirvieron a la patria Murieron en combates Era la esperanza De sus familias Ellos mantenían A las familias Y al morir Pues nadie más Respondió por ellos Y ahora Era una situación difícil Y ellos necesitan Que el gobierno Les entregue Lo de la ley De víctimas Porque es que La plata A los políticos Se la roban muchísimo Pero Las víctimas ¿Qué? Los que le han puesto El pecho al fuego Nada Esta noticia Sí me alegra Bien Felicitaciones Al grupo Automotores De la CIGIN De la Policía Nacional Porque Están operando bien Los ratas Roban moto Y tengan Los policías La recuperan El domingo pasado Se robaron Una moto De té Azul Con blanca Que dejaron Abandonada Ya en el parque De las cigarras Alguien la dejó Por ahí Dando papaya Alguien dio papaya Es que Para que uno Lo roben Es que uno Va a papaya No se los vi Imparto De 6 a 7 De la mañana Mañana lo pueden ver Este programa Para que le recomienden A la familia Entonces Se dejó abandonada La moto Y un excelente operativo Que hizo la policía En la cumbre Logró capturar Al rata Y logró Recuperar la moto Y otra moto ¿Dónde fue La recuperaron? La primera De la motocicleta Fue recuperada En el barrio El Carmen Al solicitarle Los antecedentes A un sujeto Que la manejaba Y encontrar Que el vehículo Figuraba como hurtado En la ciudad De Villavicencio De acuerdo A la base De datos Que maneja La policía Nacional Se pudo establecer Que estos vehículos Habían sido hurtados En meses anteriores Gracias a Los diversos Operativos Que venimos implementando En todo el municipio Con el fin De contrarrestar Este delito En el barrio Una motocicleta Que en noviembre pasado Había sido alada En el parque Las cigarras Invitamos a la ciudadanía Para que nos apoyen Nos colaboren Nos den información privilegiada Que nos permita Dar captura Con estas personas Dedicadas a esta modalidad De hurto Donde aprovechan En oportunidades Descuida a algunos ciudadanos En sus vehículos En sus motocicletas Entonces la invitación Es para que Por favor Entre todos Hagamos Un frente en común Y evitemos que El hurto De motocicletas Siga en incremento En lo corrió 2014 En el área metropolitana Bucaramanga La policía captura 44 personas Por este erito Y ha recuperado 123 motocicletas De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia A la consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Por Blas Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos De venta Por Blas Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Por Blas Seguimos A los amigos De los amigos De morro rico Y amistachistas Y amistachistas Los conductores Amistachistas Y los saludos También Saludo motero De 6 a 7 de la mañana Puede haber impacto El defensor De los motociclistas En Barbosa Hay un hotel El hotel Es para que usted Vaya a ese hotel A relajarse Por ejemplo Usted Quiere ir a conocer El sur de Santander Entonces Establece Como base de Barbosa Que se queda equidistante Para que vayan A media hora Vélez A 5 minutos Puente Nacional A Bolívar Le queda A una hora Güetz Le queda ahí También Prácticamente A 15 minutos El Donde es el Hugo Aguilar ¿Dónde es qué es? Suaita En Suaita También le queda ahí A media hora Menos de media hora Otro pueblo Que le quede cercano Son muchos Santa Ana De Boyacá San José de Pare Boyacá Y al otro lado Moniquirá Boyacá También Al otro lado El puente No, espectacular ¿Qué es en este hotel? El hotel se llama San José Premium Tiene habitaciones Con baño privado Con televisión Parqueadero En la carrera Octava 770 Está el hotel San José Premium Y la puerta de oro De Santander En Barbosa Vea Como pueden a la derecha Es un hotel De construcción nueva No es viejo Ni nada Lleno de pulga Ni nada No Es algo bonito Es muy económico Para que usted pueda ir a disfrutar En fin de año Con su familia Conociendo los pueblitos De Santander Saludo motero Seguimos Este amigo De la policía ambiental El comandante Aguilar Está iniciando Una campaña Para que adopten Las mascotas Que han sido Abandonadas Por otras personas Irresponsables Con sus animales Mediante Mediante Deseo Trae un granito Los animales Bueno Dios quiera que así sea Y puedan tener Una navidad Feliz Estos perritos También Aunque ellos Señora De los perritos No tienen Conciencia Ay señor Bueno Es común Que en esta época De fin de año Muchas familias Salgan Para un pueblito A veces Dejan la casa Abandonada O a veces Salen entre el día Y no le recomiendan La casa A un vecino Para que sepa Que un solo vecino Que sepan todos Que la casa Va a estar Que van a estar Por fuera de la casa La familia Mire Y si salen Los bomberos Le hacen esta recomendación Por favor Desconecten Todos los aparatos Eléctricos Bajen los tacos De la luz Además de eso Eviten Dejar Veladoras Prendidas Esas viejitas Que tienen La costumbre De así De que están Orando Están aprendiéndole La veladora A la virgen No mire La palabra de Dios Dice Solo al señor Tu diosa Orarás Eso lo dice El señor Jesucristo Y Dios Es un Dios Celoso Entonces usted Tenga cuidado De no dejar Prendidas Veladoras Porque Dios Lo puede castigar Dejándole Que se le Prenda El rancho O se le Prenda El apartamento Muchas casas Han estado Quemadas Por eso ¿Cuáles otras Recomendaciones Hacen los bomberos De Bucaramanga? Vamos con esa nota Con la 11 La que dice Los bomberos De Bucaramanga ¿Cuáles son las Recomendaciones Para que usted Evite Que su casa Cuando usted Llegue O su apartamento Este quemado Y usted haya quedado Totalmente En la calle El principal motivo Alerta A los bomberos De Bucaramanga Por esta época Se centra En las instalaciones Eléctricas Que se utilizan Para los árboles De navidad Y los pesebres En las noches No solo basta Con apagar Cierto Los aparatos Deben desenergizarlos O sea Desconectar Los aparatos Que no se estén Utilizando Lo mismo Que las llaves De gas Deben cerrarse Esto Todos los días Si en fin de semana Van a viajar No deben dejar Iluminación De navidad Prendida Ni los árboles Ha ocurrido Que cuando regresan De las fiestas O de las reuniones Encuentran Que su apartamento Se ha quemado Porque dejan Las instalaciones Cierto Encendidas También preocupa La utilización De veladoras Que se dejan Encendidas Sin ninguna Vigilancia Aquí a dos cuadras Un conato De incendio En un apartamento En un sexto piso En la calle 32 Con carrera 18 En donde una señora Dejó una veladora En un pebetero Seguimos teniendo Este tipo de situaciones Entonces nosotros No reñimos Con que la gente Tenga estas costumbres Pero venden Unas veladoras Que vienen con baterías Son muy seguras Y evitan Este tipo de situaciones Afortunadamente La respuesta De el guardia De seguridad De los vecinos Fue rápida Y nosotros Llegamos únicamente A ventilar Y ellos habían controlado Pero estaba consumiendo Ya la mesa Donde estaba apoyado El pebetero Y ya había involucrado Una habitación Entonces hay que tener Mucho cuidado en eso En caso de sufrir Alguna quemadura Los médicos expertos Recomiendan Utilizar solo agua Y acudir de inmediato A un centro asistencial Inicialmente Pues no Utilizar nada Distinto A enfriar la quemadura Con agua limpia Y consultar Inmediatamente Al médico No es aconsejable Utilizar ningún tipo De cremas Ninguna sustancia A aplicarle sobre la quemadura Puesto que va a provocar Esa infección De la misma Recuerde que en la navidad No solo los adultos Y niños se queman Con pólvora También las instalaciones Eléctricas Y las veladoras Y las veladoras Pueden causar lesiones En los hogares Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana Que buena Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La consolata Del mutis En bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto De Ben 10 Y car Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludos para Manuelita Paz Herrera Que nos está sintonizando En Popayán En Bogotá Saludos al médico Lama Al doctor Eulogio Muñoz Cornejo También saludos A Jorge Hernández Y Fernando Zorro Guío A Tato Ortiz Y a todos los del grupo Lama No se les olvide impacto Todos los días De lunes a viernes De 6 a 7 de la mañana La repetición del programa Que se da de lunes a viernes No, de domingo a domingo Porque el programa se da De domingo a domingo Saludos también para Marcela Mendoza Que nos está sintonizando A Gabriel Paipa Portilla Un hombre de Dios Que también nos está viendo A Fanel Rey A Jesús Francisco Carrero Periodista del canal Tron A Milena Rodríguez A Lansky Ortiz Polo Que nos sintoniza En la ciudad de Barranquilla Claudia Rueda Roa Que le gusta ver impacto Y que trabaja En el hospital Universitario de Santander Claro, en el hospital Universitario No, en el hospital Universitario Comuneros Saludos para Efraín Rujeles Para Diego Cartagena ¿A quién más? Uy, son muchas personas Que nos están viendo Mario Carreño Carlos Ramírez A los amigos A Joana Gómez A Mayer Limes Andrés Agelves Andrea Ramírez Hernández En Medellín Gustavo Rodríguez El Camionero María Paula Gómez En Diamante 2 Álvaro Carreño Carrillo Muchas personas Siempre nos está Ah, ella trabaja En facturación Claudia Rueda Roa Trabaja en facturación Del hospital Universitario Los Comuneros A Jorge Octavio Alonso A Carolina Quiménez Que está Sintonizándonos A Adrián José Granados También saludo motero Para Alex Pico Castro Y para la ONG Veduría Ciudadana Que nos están Sintonizando Mire como Una desgraciada Vieja Maldita Porque Si no tienen Responsabilidad Para criar un hijo ¿Para qué se ponen A abrir las piernas? Y si abren las piernas ¿Por qué No se cuidan? ¿Por qué No usan Preservativos O métodos Anticonceptivos? Pero ¿Por qué Hijo de Madres Tienen Que llevar un niñito Nueve meses Y eso Botarlo como Una basura A la calle? Esta señora Venía de Cachira Norte de Santander En un carro Y un motociclista Creo que es motociclista Que iba detrás del carro Se dio cuenta Cuando una señora Botó algo A una quebrada Y cuando se dio cuenta Era un bebé Y el bebé Oiga Desde el carro En movimiento Botó el bebé Creo que lo botó A un puente A una quebrada No sé cómo fue la cosa El bebé sobrevivió A la vieja la capturaron De una El caso ocurrió En el municipio de Cachira Cuando una mujer Dio a luz a su hijo En un vehículo particular Y lo arrojó Por una de las ventanas El niño Fue encontrado Por un motociclista En una vía veredal Si, una señora Que acababa de tener Un parto Un parto Que fue Domiciliario Y el niño Fue abandonado En la carretera Cuando se dirigía A recibir Los primeros auxilios En un centro De salud Del sitio Donde procedía Por la forma Como nació la madre Y el bebé Fueron remitidos A Bucaramanga Al hospital Universitario De Santander La señora La señora se encuentra En este momento Estable Aquí en la institución El principal El apoyo El especialista Y pues Recién nacido Si tuvimos Que trasladarlo A una UCI Fuera aquí De la institución Debido a que No contamos En este momento Con cubículos Para su atención La mujer Ahora permanece Bajo custodia policial Y el pequeño En una UCI Con pronóstico reservado Pues fue abandonado En un lodazal Y lógicamente A temperaturas bajas Y es un niño Que por su condición De recién nacido Fácilmente Es colonizable Por cualquier tipo De bacteria Cuando el niño Se egresó De la institución Para la unidad De cuidados intensivos De una institución Particular de aquí De la ciudad Y va en muy malas Condiciones generales Según han manifestado Las autoridades La mujer de 28 años Sufre problemas mentales Haciéndose la loca Para parir las piernas Ahí sí no tiene No tiene problemas mentales ¿No? Bueno madre Pero para tener un hijito Sí que miserables Seguimos en impacto Saludo motero Para todas las personas Que van a comer Este sábado Mañana vamos a estar Comiendo carne a la llanera Carne de res Y de cerdo a la llanera Espectacular Saludo para Jorge El que hace la carne a la llanera También saludo para Boris Y a su esposa Y a sus hijitas Que nos están viendo A todos los amigos De Carbonileña A Carlitos A Jiménez Para Celso Don Fernando Bueno son muchos Son muchos los trabajadores De Carbonileña Mañana voy a estar Almorzando allá En Carbonileña Usted verá que pide Una carne oreada Deliciosa Una carne a la llanera Súper espectacular Ya sea de cerdo O de res Asados a carbón Punta de anca Hay hamburguesas También en la mediodía Y en la noche Todo delicioso En Carbonileña En el parque Turbay Mañana en el parque Turbay Y en la noche También lo atienden En Cañaveral Al lado de Comutrasán Y diagonal a la iglesia La consulata del Mutis Mire este gran ejemplo Que nos dan Los desmovilizados De la guerrilla Y desmovilizados De las autodefensas Personas que antes No se podían ir Porque se mataban Ahora bailan Se divierten Y están promoviendo Esta campaña De desmovilización La campaña Se adelantó En el municipio De Tibú Donde con emotivos Mensajes de la comunidad Y desintegrantes De los grupos armados Como el caso De Miguel Solano Se invitó A aquellos Que aún se encuentran En la selva A que regresen Con sus familias Tenemos un pequeño inconveniente Con esta nota Que nos quedó sin audio Entonces vamos a mostrar Que es lo que dice El Instituto Geográfico Agustín Codazzi Sobre las tierras De Santander Que están sobreexplotadas En unas partes Que no se están dando Un uso correcto Para lo que debería ser Y además Que están abusando En algunas de ellas Que es lo que dice La información Sobre este tema Lo que dice La nota 10 Las tierras de Santander Que están No están siendo Correctamente utilizadas Según lo que manifiesta El IGAC El IGAC Es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi Esta situación Se da particularmente En la área metropolitana De Bucaramanga En las zonas bajas Del departamento Donde se presenta Un fenómeno No de su utilización De tierra Sino de sobreuso Y en la que cada vez Es menor el número De hectáreas Dedicadas a la producción Agrícola En los sectores En los sectores Del Magdalena Medio Donde la tierra Al valle Del río Magdalena Donde la tierra Es muy fértil Igualmente Los terrenos Que utilizan Normalmente O cotidianamente Nuestros campesinos ¿Cuáles suelos Son propicios? Cuando hablamos De sobreutilización Estamos avanzando Sobre áreas De protección Sobre áreas Que no deberían Tener ese tipo De digamos De actividades Agrícolas O ganaderas Y por el contrario Cuando se habla De subutilización Es que estamos Dejando de utilizar Unas áreas Que pueden ser aptas Para estas actividades Las autoridades Insistieron en que Este fenómeno No es exclusivo De Santander Y es recurrente En otras regiones Del país No obstante El llamado Es a corregir Estas falencias Con la implementación De planes De ordenamiento Territorial Y la planeación De los entes Administrativos En aquellos municipios Que estamos ajustando El ordenamiento Territorial Mirar Que perspectivas Tenemos De ese desarrollo Y buscar La compensación De la utilización Del suelo Con las actividades Económicas Que hacemos Los hombres Bueno Eso Pues está claro ¿No? Usted Aquí en Santander Hay tierras Para ganadería Que no son altas Para ganadería Pero sin embargo Las están sobresplotando Y las están dañando Si usted necesita Que este año Usted se merezca Un buen Baño Un buen Unas divisiones Pero bien Bien dividido Bien bonito En vidrio O como sea Hay divisiones De baño Que usted puede Mandar a hacer Usted puede Llamar a un amigo Mío Una persona Que recomiendo Llame a Ronald Prada Dígale que va de parte José Velázquez Llámelo a este número 307-4192-28 Repito 307-4192-28 Llámelo Dígale que usted Recomendado por José Velázquez Porque usted quiere Una división de oficina Una división de baño Lo que usted necesite Consultelo con Ronald Prada Gustavo Chaparro Blanco Está sintonizándonos El hombre Lamentable que No pudimos saludarlo Pero hay otros televidentes Que si podemos saludar ya Si quiere saludamos A Juan MTO Que nos está sintonizando A Julio González Raúl Hernández Ingeniero John Naranco Y a Germán Alberto Carreño Cristancho Que nos están sintonizando Se nos acabó el tiempo No se los olvide Todos los días De 6 a 7 de la mañana La repetición de este programa Para los que lo ven en la noche Que Dios los bendiga Que tengan un buen descanso Para los que nos están viendo En la mañana Que Dios les bendiga Para que tengan Un excelente día Y sea bendicido En el Señor siempre En el nombre del Señor Jesús Con el poder del Espíritu Santo Amén Saludos moteros Dos al pecho Y arriba Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!